el nuevo centro oriente, el nuevo Antioquia y el nuevo sur pacífico entonces la idea es como hacer un macro pues de la red las actividades pues en la iniciativa se plantean como dos panoramas importantes que es el grupo digamos humano, lo que es el recurso humano y lo que es la parte tecnológica dentro de esos dos panoramas estaría entonces importante primero identificar una búsqueda de aliados que sería como lo que estamos haciendo aquí será como la consolidación de la red a través de nosotros como poder de pronto saber que podemos hacer, que es lo que se puede llevar a cabo y también ampliar el círculo, o sea que los que estamos aquí conocemos también otras organizaciones, tenemos como ese panorama entonces como sería ampliar un poco más la red y la parte de identificar tecnologías, consideramos que para poder desarrollar la red como tal es importante manejar los medios de comunicación manejar las herramientas como tal y las tecnologías que nos permitan llevar a cabo el proceso entonces hay organizaciones ya que digamos con el compañero Felipe nos mencionaba un poco sobre eso hay organizaciones que ya manejan digamos las páginas web, manejan plataformas en donde se pueden articular un poco mucho mejor las iniciativas entonces la idea sería en ese punto hacer una alineación de las iniciativas existentes a una investigación de pronto a través de los medios de comunicación, si las redes son mucho más funcionales digamos Facebook, Twitter o a través de alguna plataforma de página web que es como lo más importante que hay en estos momentos para que la red pueda funcionar mucho más eficientemente perfecto y en ese caso encontramos dentro de las oportunidades que hay organizaciones que trabajan específicamente sobre eso que quizás dentro de nosotros ya hay grupos digamos a nivel empresarial yo creo que hay departamentos muy enfocados directamente a la comunicación de su empresa hay organizaciones específicas encaminadas a eso nuestras organizaciones también tienen grupo de trabajo que maneja un poco las plataformas y maneja un poco las redes entonces la idea sería con esa oportunidad como que en lo que nos articulemos poder como hacer más eficiente el proceso muchas gracias y las redes ya termino otra oportunidad es que aquí en Cali funciona algo muy importante es el voluntariado y pues los riesgos para terminar ya rapidito es digamos la parte de la sostenibilidad de que se apropien digamos el recurso humano y las organizaciones para que esto funcione o sea que no se quede solamente en el organizamos todo y ya queda allí sino que toca ser constante toca estar comunicándose a todos los problemas de las comunicaciones y la parte de la promoción y generación de confianza que eso es lo que va a permitir que sea constante perfecto pues ya el objetivo es que ya lo leyeron yo creo